Muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias Marcela por presentarnos a la obra, es un honor para nosotros contar con esta exposición. Muchas gracias a Francisco Delgado, reglador de la Universidad de Corte Plano, por todo el apoyo de esta exposición, como manda a Iván Cuál Verde, y muchas gracias Adriana por alojar esta exposición, muchas gracias a María, a nuestro equipo, y muchas gracias José Manuel Santío, director de Escritura de la Alcaldía Benito Juárez, que hoy nos acompaña y nos quiere dar unas palabras. Muy buenas tardes a todas y a todos, hoy nos encontramos aquí para inaugurar una exposición extraordinaria que honra a dos destacadas artistas cuya familia pues tiene a nuestra alcaldía embelezada, llena de obra, embelezada con su obra en diferentes espacios, no solamente aquí también en nuestra explanada, a Rosita y Marcela Pinsanelli. Marcela, muchas gracias. Es un honor para nosotros y para la Dirección de Cultura de la Alcaldía Benito Juárez poder acompañar y recibir este tipo de exposiciones. Teniendo pinceladas es mucho más que una muestra de arte, es una celebración y un homenaje a una familia que ha dejado una profunda huella en nuestro país. Nos han regalado obras inigualables que nos inspiran y nos conectan con la belleza y la emoción del arte. En nombre del Alcaldía Benito Juárez y de nuestro alcalde, el maestro Santiago Tawada, expresamos nuestro agradecimiento a la familia Pinsanelli y a Marcela por su valiosa contribución al mundo del arte, por su dedicación y por compartir con nosotros esta celebración tan significativa. Les invitamos a disfrutar y a dejarse llevar por la belleza que se despliega frente a nuestros ojos y que esta exposición sea una fuente de inspiración para todas y todos nosotros. Quiero también, por supuesto, no solamente agradecer a la familia y a Marcela por su anil, sino también a los diferentes equipos de trabajo que hace posible que hoy estemos aquí. Por supuesto, el equipo de trabajo de la Casa de Cultura Gaby Brimer y a su coordinador Francisco Delgado y también a quienes hoy son nuestros anfitriores, nuestras anfitrionas en esta Casa de Cultura, que fue la primera Casa de Cultura de toda la Ciudad de México, a Adriana Martínez y a todo el equipo de trabajo de la Casa de Cultura Juan Luz. Gracias a todas y a todos por acompañarnos y que disfruten de esta maravillosa exposición. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Gracias. Y, bueno, también quisiéramos escuchar unas palabras de Marcela Montanelli, que nos cuente un poquito de esta exposición. Y, bueno, será un honor escucharte, Marcela. Muy buenas tardes ya. Muchísimas gracias a todos por estar en este hermoso homenaje que nos están haciendo a Rosita y a mí. Pues quiero agradecerles a todos que estén aquí conmigo, que nos estén apoyando, que sigamos apoyando el arte como lo hemos hecho durante tantos años. Creo que esta Casa de Cultura fue de las primeras que expusimos y ya les platicaré que hace como 30 años, no digo más, porque me creí que fue muy bien en el cierre. Estás hermosa. Sí, quiero dar un abrazo a Francisco, que fue toda la Rosita en Vida, un chico que nos quería hacer el homenaje. Desgraciadamente se nos adelantó, pero aquí estamos cumpliendo con lo que habíamos quedado. Gracias por permitirnos estar aquí en la casa de ustedes. Gracias por el apoyo que nos dan. Y a ustedes de veras estoy fascinada de verlos a todos, mis queridos amigos. Saben que muchos no pudieron venir por otro tipo de causas, pero estamos los que somos y los que tenemos que estar. Les agradezco su presencia y a la alcaldía también que nos ha abierto los espacios para poder hacer las exposiciones y seguir con el arte adelante. Gracias. Gracias. Gracias, antes de la edición, también quisiera a Janina, si eres tan raro a Gerardo, si eres tan raro y Gerardo, vamos a reírse también de acercarte Buenas tardes a todos queremos agradecerles a Janina, su amicuñado desgraciadamente mi mamá ya no está aquí con nosotros como ustedes saben, se nos fue sufririto pues gracias a todas las autoridades y todos por hacer un homenaje póstumo y a mi tía que es la patriarca de este lugar de toda la familia Ponzanelli, quiero agradecer a todas las personas de cultura que pueden hacer que nos facilitan el entregar un poco del amor de mi mami que tenía hacia su país, hacia el mundo entero y llevar un poco de cultura, de paz ya sabemos que aquí no hay partido, no hay nada todos somos un equipo, el arte se une y nos llega a la paz que todos estemos unidos muchísimas gracias que nos han apoyado que vinieron con nosotros que nos prestaron el lugar a Paco a Amanda que también estuvieron detrás de todo esto de nosotros apoyándonos y pues la verdad no tengo más palabras que agradecer con todo el corazón y les agradezco que nos hayan invitado y que hayan ustedes venido a la paz a la paz a la paz Esto va a ser rápido Mirando en cuenta Sí, hubo una progresa en la oficina Estaba hablando Platicando con Marcela, con Rosita Se levantó Le dio un homenaje Humildemente me dijeron que no Porque así se va Que no se lo merecía Y realmente no nos importó Lo decimos Afortunadamente Sí, le comentaba Yanina Tenemos palabra Yo me comprometí con tu mami, me comprometí con Marcela Y lo estamos esperando Obviamente son muchas personas Que están atrás Viene Chacahuisco Apoyar, viene Galulín Apoyar La oportunidad se para Por supuesto Vienen familia, vienen amigos Es para mí También 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 un honor Diferentes Sentimientos Encontrados Gracias a los que están Ya de hoy aquí Gracias Gracias, gracias a las autoridades Gracias a los que necesitan Gracias a todos ustedes Y nuevamente Gracias por la oportunidad Por darnos la oportunidad Y señorita, gracias por creer Por brindar Todo el cariño Y todo lo que te falta Y bueno, vamos a proceder Lo queaste Cebu Gracias ¿Pasar? ¿Pasar? Lск Bueno, siendo la una de la tarde con 28 minutos, declaramos esta exposición inaugurada. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias y bienvenido.